Buenos días a todos y a todas, les habla Yacid Suaza, promotor del juego ciencia de Málaga Santander. Presente mensaje para invitarlos al gran IET de ajedrez que se va a desarrollar el 3 y el 4 de diciembre en el municipio de Bérez Santander. Excelente premiación, la mejor del país, nos vemos en 15 días. Gracias.